La actriz y presentadora Isabel Torres se encuentra en estado grave de salud. Desde que en 2018 anunciase que había sido diagnosticada con un cáncer de pulmón, la actriz y presentadora no ha dejado de luchar para plantar cara a la enfermedad. A pesar de su complicada situación, la intérprete finalizó el rodaje de Veneno, donde interpretaba a la versión más madura de Cristina la Veneno. Participó en la película 8 años y se convirtió en la reina de Formula TV en nuestro clásico mensaje navideño. Pero, este lunes 15 de noviembre, Torres ha decidido despedirse de sus seguidores a través de Instagram tras empeorar su estado. Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora. Comienza explicando la Canaria. He estado muy asmalita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga, añade. Torres se abre en canal con sus seguidores y explica de forma clara su delicada situación. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero, y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa. No sabe lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, explica la actriz en este desgarrador vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!